Música Me contaba el otro día, el que torturó a Ricardo Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas Soy y seré militante de la causa sandinista Soy y seré militante de la causa sandinista No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón Que la patria necesita su coraje y su valor No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás La milpa está reventando y es tiempo de cosechar Ocurrió Antonio Mella Si me pongo re traicero No perdone camarada Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable que el combate siempre ha sido Y el más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Te sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Adiós